Vamos a ver el nuevo Jumpscare, si es cierto que cuando nos dejamos matar por el jefe nos sale un nuevo Jumpscare Espero no se escuche muy duro, ya está, ya se viene, se viene el nuevo Jumpscare A ver, vamos a callarnos para escuchar el nuevo Jumpscare El Diablo Señores muy buenas las tengan, estamos aquí en la nueva actualización de 5 Noches TD Y han puesto unas cosas buenísimas, han puesto el nuevo modo Endless, el capítulo 3 La verdad está chidísimo, pero está bien difícil Dos nuevos encantamientos que también están mamadísimos Han puesto nuevos Jumpscares que están chidísimos también Y por fin pusieron Auto Skip Y también podemos ver las unidades de los jugadores por fin Miren, si le doy click se supone que ya las debería de ver Miren, aquí está, le di click a este crack y ya puedo ver que tiene al buen Freddy Hoy con Puppet Nightmare A otra unidad con apagado, a otro con velocidad más 3 Apagado y velocidad más 3 A la bestia, si está chetado este bro, la verdad si está chetado Pero además de eso, cada hora te dan un por 2 de experiencia y de recompensas en una noche al azar Está buenísimo, en realidad es por 2.5 Pero da igual cracks Así que vamos a ver los nuevos Jumpscares y también vamos a jugar estas nuevas noches que están buenísimas Así que vamos a chambear Y ahora sí empieza la partida y nos dice que elijamos el juego 3 Estamos en el juego 3 y vamos a elegir la noche 2 Ahí da experiencia extra Ahora sí se viene Papus Ay, ya no me acordaba que así estaba la noche El capítulo 3 está medio difícil Pero yo creo que sí lo pasamos Este crack la verdad juega bien insano Yo voy a poner, ojo, ya puso su Sniper Freddy Yo también voy a poner otro Rat Freddy por acá Yo creo que lo voy a mejorar una vez más Ah, listísimo Y puso Patriotas Ahora vamos a poner el nuevo Farmer Que la verdad está chidísimo Vamos a mejorar a mi Sniper para que baje a estas unidades rapidísimo Ojo, uy, como que se nos quiere escapar, eh Si, si la hacemos, si la hacemos A la bestia, a la bestia, a la bestia Voy a poner otro Sniper por acá Vamos a mejorarlo a tope Como que se nos quieren escapar, eh Eh, no me alcanza Voy a poner un Patriot Freddy por acá Otro por acá Tenemos que ganar Papus Tenemos que ganar Ya está, mejoradísimo al máximo También vamos a mejorar al máximo este crack A la bestia Se nos quieren ir Se nos quieren ir las Ignited, chica Uf, por poco Por poco le estamos haciendo Ah, por cierto Vamos a activar el autoskip Para que esto se pase más rápido Ojo Uy, yo solito le estoy poniendo más difícil Vamos a poner un Balloon Boy también Que me prestó un crack Este Abimael Saludos a ese crack Que me prestó esta unidad Que está chetadísima Ponemos otra de estas Otra granja Otra granja El juego pasa ya tan rápido Con autoskip Que la verdad Se pone demasiado difícil, cracks Pero demasiado difícil Watchen Tenemos unidades mamadichimas Pero aún así Estamos teniendo bastantes problemas Uy, se nos va, eh Con autoskip Como que Como que se nos van Se nos van Se nos van estos cracks Ay, 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 ay Ponemos otro Patriot Freddy De hecho Lo vendo Y lo cambio para acá Vamos a poner también este crack Se nos están escapando las unidades Ojo Uf Ese estuvo cerca, eh Ya casi nos alcanza Para mejorar a este crack Todo está pasando tan rápido Que no alcanzo a describir Todo lo que está pasando, cracks Yo nada más Veo que llueven los Los golpes, cracks Está cañón Vamos en la oleada 9 Y este Esto va rapidísimo Creo que Este nivel Que está bien difícil Y es un poquito más tardado Yo creo que lo vamos a pasar rapidísimo, eh A la bestia Pero apenas Si estamos pudiendo Contra tanta unidad Listísimo Miren nada más Como los estamos reventando Buenísima Ya vamos en la oleada 11 Vean como salen Salen mamadichimos, bro Con 5 mil de vida Con 10 mil de vida Pero yo creo que Que si les alcanzamos A ganar a todos Vamos a mejorar este crack también Buenísima, bro Eh Vamos a mejorar también A nuestro Shadow Bonnie Que es la unidad más fuerte Que tenemos ahorita Está perfecto Y Que más Que más Yo creo que Vamos a utilizar A este crack Lo vamos a poner Como por acá Aquí está bien Le metemos la mejorita Se la metemos de nuevo Y Aquí vamos a utilizar A un este A un Balloon Boy Yo creo que Lo vamos a poner Como por acá Aquí se aprovecha Bastante bien Lo mejoramos Le metemos una mejora Se la metemos otra vez Listísimo Cracks Creo que con esta Ya la ganamos Wow Vamos rapidísimo Pero rapidísimo Ya es oleada 15 de 15 No sé qué pasó El auto skip Está demasiado rápido Yo creo que es el juego Más rápido Que Que he jugado La verdad Está Está cañón Le voy a subir tantito Para que escuchen Las voces de los jefes También han metido Voces de los jefes ¿Escuchan eso? Ahí habló bien poquito No dijo nada bro Nomás dijo Como dos líneas En otras noches Los demás monstruos Hablan más Pero Este casi no habló nada No importa Igual vamos a reventarlo A ver Vamos a poner a otro A otro Rat Freddy por acá A otro sniper Ahí está Vamos a reventar Al Toxic Cupcake Y vamos a ver Si es cierto Que nos van a dar El El 2 El por 2.5 De De experiencia Y de dinero De recompensas Nombre Watchen esto Nombre Esta noche Está re difícil Nos tocó una noche Difícil La verdad Y Vamos a ver Su jumpscare Se supone Que solo Si nos dejamos Ganar Sale su jumpscare Así que Lo vamos a derrotar Una vez Y a la siguiente Me dejo ganar Para ver el jumpscare A ver Esto Listo Destruido Uy Y si te dan Un por 2 En recompensas Watchen Me dieron más experiencia Me dieron más dinero Nombre La verdad Nos fue re bien Está bien Listo Ahora si Ya repetimos el nivel Vendí ya Todas mis unidades No le he bajado Ya nada Al jefe Vamos a ver El nuevo jumpscare Si es cierto Que cuando Nos dejamos matar Por el jefe Nos sale un nuevo jumpscare Espero no se escuche Muy duro A ver Ya casi Uy Eres lentísimo Bro Con razón Está tan fácil Matar a este crack O sea Tiene mucha vida Pero Pero es lentísimo Pero bueno Ya está Ya se viene Se viene el nuevo jumpscare A ver Vamos a callarnos Para escuchar el nuevo jumpscare A la bestia Bro A la bestia La verdad Si Si me sacó un pedillo Si me sacó un pedillo Bro Wow Quiero ver Los jumpscares De cada jefe La verdad Están Increíbles Bro Increíbles Pero bueno señores Hasta aquí El video Del día de hoy Si te gustó El video Deja tu like Y suscríbete Para que puede ir al baño Más tranquilo Ahora si Yo soy El perrote gamer Y Nos Nos vemos El perrote gamer ¡Suscríbete al canal!